¡Para dar a sus cristianos! ¡El caca! ¡En tu miniteca! ¡Deja de romperte el coco! ¡Que quiero demostrar lo que nunca has podido! ¡No eres ni para nada! ¡Ni para el Chapulín Colorado! ¡Es tan poca cosa que no mereces que renombre! Hagan referencia Porque ya está aquí ... 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 Sí, ustedes, sí, ustedes, malditas brujas, de cuando acá los pájaros le disparan a las escopetas, recuerden que yo soy el principio y el final, solo yo decido quien se queda y quien se va. Así que no me hagan enfurecer, inútiles bocones, parecen prostitutas de cantina que se venden por tres lochas al mejor postor, voltense y pónganse en cuatro, porque hoy no los pelo, hoy te lo meto. En las mezclas, DJ, DJ, Ángel Maitán, el más fino del estado Anzuategui, coño. Tengo todos los vestidos, cual tú quieres, y a los envidiosos, pobres gorreros. Tengo todos los vestidos, porque hoy no los pido, porque hoy no los pido. No tenemos que ver con nada ni nadie Pero todas tienen que ver con nosotros Nacimos para destruir amenazas que se sientan capaces de impararse frente a nosotros Nosotros somos el poder que todos envidian Para dar un display El poder que digan lo que digan Hagan lo que hagan Pongan lo que pongan La mente cae Para dar display Completamente indestructible Para dar Yo, Néstor G Me complace presentarles a Paradares El poder Siga sonando Sonando En la madre En la madre Put it on Take it off We don't care Where it drops Oh no no Hey dude Escondido Es un pobre loco We believe In the beat Of the big Court machine On and on That's how we roll Sonamos 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 preciso Duro Y sin distorsión Y sin distorsión Paradares Display Repito Nacimos para destruir Amenazas que se sientan capaces De imparar su frente a nosotros Paradares El poder Que nos está destrozando Sin piedad Sato A discreción Así sonamos en guerra Sonamos duro Con la intención de darle La madre a nuestros oponentes Competencia No llores Se les acabó el recreo Regresa su King Bruja No llores No llores No llores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!